...no de los títulos del seminario. Quisiera darle la más bienvenida a todas y todos los que están esta mañana con nosotros. Creemos que este es un tema de mucha importancia. Está puesto hoy día también en el debate nacional. Prontamente vamos a tener los informes o los resultados de lo que ha significado casi un año de trabajo de la Comisión Bravo sobre el tema de una reforma a este tema previsional. Antes de darle la palabra a nuestro presidente ejecutivo, Carlos Dominami, yo quería también saludar a todos los expositores. A Eugenio Rivera, a Salvador Valdés. Esta actividad va a ser la policía y moderada por Rastro Riola, que somos los dos directores del programa, tanto del programa de relaciones laborales y el programa de protección social que han convocado a este evento. Quisiera cortamente señalar que llevamos también una larga trayectoria en el debate de los temas al interior de la Fundación Chile 21. Hemos intentado colaborar de los más diferentes puntos de vista con este debate. El año pasado fuimos también a la Comisión Bravo a exponer la posición de la Fundación Chile 21 frente al tema previsional. Creemos que este es un gran tema. Afecta a mucha gente, a muchas millones de familias con respecto a lo que va a significar la jubilación de los contribuyentes, de los cotizantes. Hay un gran debate también detrás de aquello. Es por eso que estamos muy contentos de poder tener a Rodrigo Pérez Maquena, a Salvador, a Eugenio y a Gonzalo para hacer una discusión seria, franca, sobre estos temas. Dejo hasta aquí y le doy la palabra a nuestro presidente de la Fundación, muy brevemente, darles la bienvenida a todas y a todos. Decirles que ustedes nos conocen, Chile 21, una fundación en la que se ocupa de todo lo que tiene que ver con políticas públicas. Somos más fuertes en algunos temas, somos menos fuertes en otros. Yo diría que los temas previsionales tenemos una tradición. No fue una ocurrencia de hoy día el decir, miren, invidemos a algunas personas a discutir sobre el tema previsional, sino que tenemos una tradición ya bien larga. Me estaba recordando, deben haber pasado fácilmente unos 10, 12 años y quizás más. Cuando hicimos un seminario que marcó un cierto hito, que fue una contribución al debate, fue un seminario que lo hicimos en los pisos de la OIT, donde me acuerdo que tuve una, entre otras cosas, una muy intensa discusión con la ex senadora Evelyn Battey, que tiene ideas, uno puede estar no de acuerdo con ella, pero no puede negar qué ideas sobre el tema tiene. Hicimos un librito sobre eso. Yo sé que a las administradoras no les gustó mucho una presentación que nosotros hicimos sobre los siete pecados capitales del sistema, que tengo la sensación que todavía siguen en pie. En todo caso, es un tema esencial. Yo quiero muy, muy sinceramente agradecerle a Rodrigo Pérez Maquina y a Salvador Valdés. Son personas que han venido batallando con sus ideas desde hace mucho tiempo. Uno puede estar no de acuerdo, pero uno puede dejar de reconocer la consistencia, la solidaridad con la que ellos han enfrentado esta discusión. Como Chile de 21 hemos hecho una reflexión crítica sobre el sistema. En ningún caso estamos por volver a un sistema de respeto que tenemos siendo un soberano desastre. Pero pensamos que entre su soberano desastre y lo que hay hoy en día, hay margen también para introducirle modificaciones. Yo creo que si uno dijera, eso así estaría prácticamente todo de acuerdo. Que hay modificaciones que se hayan, entraría aún naturalmente en la discusión sobre cuál se debería ser el tipo de modificaciones. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que, dada la esperanza de vida que ha venido aumentando fuertemente, a estas alturas tiene poco sentido mantener la jubilación en 65 años. Un país como Alemania ha aumentado la jubilación en 67. Yo no veo por qué Chile no debería hacer lo mismo. Jaime indicaba, fuimos a la Comisión de Año Bravo, fuimos varios que estamos a decir, fue Jaime, fue Eugenio, desgraciadamente no estamos a lo más, que fue el que hizo la presentación. En todo caso, la presentación que está por escrito, creo, según algunos comisionados, según algunos comisionados, comisionadas que han conversado con nosotros, nos han dicho que es de las buenas presentaciones que se hicieron. Nosotros ahí, no voy a entrar en ese tema, yo estoy simplemente haciendo una introducción, planteamos la posibilidad de un sistema mixto, de un sistema que mantenga una parte de la decisión individual y que mantenga también una parte de reparto. Partimos de la base de que en las condiciones actuales, para poder garantizar un aumento de la tasa de reparto, que lo que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, Bachelet 1, la verdad, verdad, no fue una reforma profesional. Fue más bien una ampliación del Pilar Solidario, porque prácticamente hay muchas personas que hubo. Humildemente creo que ha sido uno de los pocos senadores, sino el único que hizo presente y que votaba con mucha alegría por el mejoramiento del Pilar Solidario, por el mejoramiento de las pensiones básicas, por el hecho de que la señora Juanita, que no tenía pensión, iba a poder probablemente tener pensión, pero el punto de vista de la industria, el punto de vista de la modificación de los programas básicos, eso no fue una reforma profesional. Y la conclusión de todo esto es que a los 4 o 5 años en el programa de la presidenta Bachelet surge nuevamente la idea de la reforma tradicional, lo que es una buena demostración de que lo que se hizo antes no era tal. Esa es la discusión que está planteada hoy día. Termino diciendo lo siguiente, creo que en las condiciones que estamos hoy día en el país, en un momento delicado, donde hay una discusión que yo personalmente comparto en cuanto a la necesidad de aportar el programa de reforma, de manera que el espíritu de los reformadores puedan mantenerse, lo más probable, yo diría casi con certeza, es que no vamos a tener durante este periodo una reforma previsional. Lo que habrá es un informe de la Comisión de Anel Brago, entiendo que no va a ser un informe unánime porque hay puntos de vista distintos y en eso Gonzalo podrá también, quizás uno vino al respecto, no sé si estaré en condiciones de adelantar algo, pero la verdad es que basta conversar con algunos de los comisionados para darse cuenta de que va a ser muy difícil, que pueda haber un informe único. Y en eso lo que yo siento que nosotros estamos haciendo son dos cosas. Uno, ir avanzando en una discusión que yo creo que va a tener lugar durante el próximo mes y desde ese punto de vista lo que hagamos ahora creo que puede ayudar a que no tengamos los problemas que otras reformas han tenido, que es la improvisación. El tiempo donde tratar de trabajar es hacer el trabajo técnico correspondiente y sin perjuicio de eso, creo que también, y eso con nuestro término, se lo planteamos el día jueves pasado varios de los que estuvimos aquí conversando largamente con el ministro Valdés, que era posible introducirse algunos ajustes ahora que pudieran mejorar el funcionamiento del sistema y que pudieran sobre todo mejorar también la calidad de las prestaciones que se les entregan a nuestros jubilados de nuestro país. En eso Álvaro Gallegos tiene también ideas que nos dejaron, cuando las conocimos, nos dejaron bastante impactadas porque tienen que ir con el CAC, con la forma como se estructuran las tablas para el cálculo, particularmente en el caso de la renta, me pareció, me corrigen si me equivoco, que la esperanza de vida que se toma para el cálculo de la renta es una esperanza de vida bastante típica, 120 años. Y que eso tiene... Entonces, pero que yo creo que... No, la esperanza es... Ahí yo les digo, yo toqué nota, escuché eso a la pasada y ahí Álvaro podrá también decir, hacer sus comentarios al respecto porque él piensa que es un discurso de no echar hoy día en una reforma revisional porque a esta altura ya las cosas pasaron en la forma como pasaron durante este gobierno, pero que hayamos haciendo trabajo técnico y tengamos con lo tanto un par de años para hacer un esfuerzo en serio para ver con qué sistema definitivamente lo vamos a hacer. Así que yo nuevamente le agradezco a Salvador, le agradezco a Gonzalo, le agradezco a Gonzalo, a Gonzalo sí, le agradezco a Rodrigo, que lo que lo estoy haciendo con un fondo, con otro que es Máquina y Eugenio Lidera, que también ha trabajado mucho en esto y que también es conocedor del sistema y que estuvo con nosotros en la presentación en la presentación que hicimos en la Comisión de Bravo. Última cosa, hicimos ahí una discusión donde quizás también, se le dio un plan que tenemos alguna diferencia entre nosotros mismos. A mí me pareció que en el momento del 2005-2006 la idea de una FP estatal era una idea que podía ser razonable, particularmente, dada la confianza que tiene la gente en el Banco del Banco del Estado, la segunda cobertura que tiene el Banco del Estado, de manera que se hubiera hecho una FP que surgiera por el Banco del Estado, supongo que podría haber servido mucho para incorporar algo en el sistema y por punto de vista que no lo está. Tengo la sensación de que, bueno, eso no pasó, eso no pasó, y decirlo bien, derechamente, no porque no hubiera un voto en el Parlamento, hubieron los votos en el Parlamento en su momento, pero, por razones que le tengo que explicar, el ministro Velasco nos hizo ir en esa dirección. Se planteó nuevamente el tema de la FP estatal, y la sensación de que hubo un voto, pero quiero decir, les puedo contar, que se planteó por un voto, pero que después hicimos nuestra, nuevamente, hicimos una discusión entre nosotros y le mandaron una carta, le puedo decir, que le mandaron una carta a la presidenta Bacheli y al ministro de Hacienda que incorporaba ese voto, más que dos, cuatro votos que estaban disponibles. Y, teniendo garantía, estando garantizada la mayoría, la mayoría, la mayoría que la decuó, porque no es una ley simple, para sacar la FP estatal del gobierno, en ese momento ya perdió la voluntad perdió la voluntad y se la tuvo de sacar la FP estatal. Yo, la expresión que tenemos que a esta altura la FP estatal tiene un poco, un poco carnuchada y creo que la discusión, la discusión de fondo pasa más bien en una dirección distinta. Entonces, yo les propongo lo siguiente, son las 11.20, quizás partamos, quizás partamos por último. Digamos que, digamos, haga una cosa, 15 minutos, y yo soy bien, bien estricto, a los 12 minutos, he echado a dar el reloj, que tiene 6 minutos más, de manera que no me interrumpirlo con mis bebés. ¿Ya? De bueno, y muchas gracias, nuevamente.